La verdad que la iluminación se cae muchísimo, se nota que es a trozos, se ve fea y los modos que tiene no son interactuables y no tienen mucho más que eso. ¿Se puede ver de noche? Sí, se ve. ¿Es feo? Sí. Gente, lo primero que vamos a hacer es un unboxing y review de PUM, el teclado más barato mecánico de Mercado Libre. Ojo que ya llegó, ya lo tengo en las manos y lo vamos a abrir ahora mismo. Teclado gamer Noganet, Ganon, XS, Cherry MX Blue, Español, España, no sé qué. 3.500 pesos. Había de 3.200, 3.300, pero más o menos el rango de precio estaba entre 3.200 y 3.500, los más baratos de Mercado Libre. Y elegí este por el hecho de que se supone que son Cherry MX Blue. Cherry, para que no sepa, es la marca de los switches. Los switches son lo que está debajo de la tecla. Entonces, la más famosa y que más se utiliza son la marca Cherry. O sea que son de los mejores, en teoría. Y bueno, todos los teclados de entrada tienen otro tipo de cherries que son objetivamente peores. O sea, no solamente la sensación de tecleo es peor, o sea, fea, sino que hasta duran menos. Tienen sus cosas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Estos son blue y los que tienen tal vez un teclado Redragon son blue también, pero no es lo mismo. Lo único que tiene que ver que sea el color es la forma del switch. Pero, teniendo en cuenta las marcas, la sensación va a ser distinta, la presión también, la durabilidad y un montón de cosas más. Entonces, según la publicación, tiene switches Cherry. Y, para asegurarme, porque se me hizo muy raro, dije, no, esto es mentira. Dije, bueno, le voy a preguntar, ¿son realmente Cherry los switches? Sí, son Cherry, no sé qué. Bueno, esto. Sí, son Cherry. Según el, Simpson me lo acaba de confirmar. Así que, ahora la gran incongruente es, ¿será verdad? Lo vamos a comprobar. Colocamos el teclado. A ver. Mechanical Gaming Keyboard 12 teclas multimedia. Me gusta que es un, bueno, que no tiene pan numérico. Este, en teoría, es con el layout de España. O sea, que tiene la ñ, por más de que en la foto no se ve. Antigosting Blue MX Switch mecánico. Nueve modos LED configurables. Blue MX Switch mecánico, pero en ningún lugar dice Cherry. Mecánicos. ¿Dónde dice Cherry acá? Noga, ojo. ¿Dónde está? ¿Dónde dice Cherry? Hola, Cherry. Nueve modos LED configurables. Blue MX Mechanical Keyboard. 12 teclas multimedia. Características. No dice en ningún lado que sean Cherry. Sospechoso. No sé, se me hace raro, ¿no? Debería decir. Imagino si son Cherry. Por lo general lo suele decir en el packaging. Porque es algo a destacar. Quiere decir que son switches de buena calidad. Dudoso. Pero igual no me pueden mentir o sí. Si el tipo me mintió en la pregunta de la publicación. Es denunciable, ¿verdad? A ver, voy a intentar abrirlo si romperlo. Porque esto después se va a sortear con los miembros del canal. Ojo. Se va a sortear con los miembros del canal. Secundario. Ya saben. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal está este teclado? Le tengo fe, ¿eh? Si son Cherry, le tengo mucha fe, la verdad. Ojo. Ojo. Tienen todos los verdes. Fue uno de los primeros en desarrollarlo. Después Loitech también tiene sus propios. De esa manera abaratan el costo de fabricación de un teclado. Y también ganan más. Pero haciendo buenos switches. Eso no aplica para Noga. No dudo que tenga alguna alternativa buena. Vamos a sacarlo, el teclado. Ojo. Tiene su peso. Tiene su peso. Oh, se ve bien. A ver. Dejamos acá. ¿Qué hay en la caja? Nada. Gracias por confiar en Noga. Y yo no confié, la verdad. Pero aún estamos viendo. Dejamos esto adentro. A ver. Tráeme el teclado. Ey, basta. No, si es liviano, ¿verdad? Vamos a ver. Uff. Amigo. Este es pesado. Esto se nota que es de plástico. Igual, de todas formas, por el precio no podemos pedir demasiado. A ver. Del lado de abajo, ¿qué tenemos? Ok. Tenemos cuatro antideslizantes. Qué raro se vean igual. Como que están así puestos. Así nomás. Me gusta el detalle de la canaleta para lo que son el cable del teclado. Tiene la canaleta para pasarlo por el medio. Para pasarlo para un costado o por el otro. Eso está muy bueno también. Porque hay gente que lo usa así en las patitas levantadas. Entonces, eso le viene bien. Yo en mi caso, si las utilizo. Entonces, se las vamos a levantar. También tiene su propio antideslizante. Perfecto. No me gusta nada esto de acá. Esta etiqueta me parece fea. Y la parte de abajo es bastante sencilla. No tiene mucho. A ver, digamos, este diseño nomás. Que la verdad que es feo. O sea, no suma demasiado. Vamos a dar vuelta. Ok. Voy a hacer la prueba de los switches. Si son o no son cherry. La verdad que no los voy a poder diferenciar. Porque encima son blue. Y yo hace muchos años que no tengo un cherry blue. Entonces, no me acuerdo ni cómo se sienten. Y aparte, los switches van mejorando. Y la situación de teclado, imagino que cambia también. Pero, lo único que les voy a poder decir es si me gusta o no. Cómo suena y cómo se siente. Vamos a hacer la prueba. Fíjense que tiene la primera etapa en la que empieza a bajar la tecla. Pero no se presiona. No es hasta que llega al punto de inflexión que, plup. Termina de hundirse y mandar la señal. Así son los switches blue. ¿Qué tiene esto? Son muy silenciosos. Demasiado, diría. Yo recuerdo que los cherry son muy ruidosos. Y tienen una resistencia un poco mayor a estos. Estos están muy flojitos. Y son muy silenciosos. Suena como si fuera mi cherry, o sea, red. De mi teclado. Sacate los auris. Ah, puede ser eso. Uh, puede ser, eh. Puede ser, se escucha más fuerte ahora. Le voy a hacer una prueba como si estuviéramos teclando muy fuerte. Siguen siendo muy silenciosos. No sé si la gente de cherry los habrá mejorado para que suenen un poco más silenciosos. Pero la magia de los blue es esa. Es que tienen un feedback muy pronunciado. O sea, se escucha mucho al teclear. Y hay gente que los ama o que los odia. Mucha gente que los odia porque hace mucho ruido. Y mucha gente que los ama porque les es satisfactorio y adictivo ese ruido. En mi caso, yo los amo. Hay mucha gente que los aborrece. Y prefiere, por ejemplo, unos silent. Para mí los silent se caen. O sea, a mí no me gustan. Pero hay mucha gente que les encanta, ¿entendés? Es cuestión de gustos. La verdad que... Se siente bien, amigo. O sea, no sé si son cherry. No lo vamos a poder saber nunca. Porque la caja dice... O sea, el tipo me dijo que sí. Pero la caja no se... No, lo dice tampoco. Acá lo pueden ver. A ver. Ok. A ver. Visualmente las teclas se notan un poco... Se nota que son de un plástico medio barato. Pero están bien. O sea, este teclado te va a durar unos pocos años. Imagino. Pero por lo que vale. Me parece que es más que suficiente. O sea, no esperas durabilidad en un teclado que te vale 3.000 pesos. A ver. De costado. Lo vamos a ver de costado. Que casi no tienen perfil las teclas. Tienen su perfil, pero mínimo. Ahora. El diseño me gusta. Es minimalista. Se parece mucho al que ya tengo. O sea, no cambia demasiado. La parte de abajo plana. Los switches afuera. Tiene el loguito de Noga ahí para un costado. Y nada más. La verdad que muy básico. Muy minimalista. Y me gusta. Me gusta. De momento las impresiones del teclado son muy buenas. Muy buenas. Realmente. Ah, bueno. Che, aprovecho. Y hago un inciso. De que en el anterior video. O sea, en el del review de setup. 3.500 pesos valió todo el setup. Yo literalmente preferiría no comprarme todo el kit gamer ese. Y preferiría comprarme este teclado. Y tener el resto cosas básicas. Y después iría por un mejor mouse. También puede ser un G Pro que está en 3.000 pesos. Y son buenardos. Puede ser después auriculares. Si usas lo del celular. Y te van a andar super piola. Después. ¿Qué faltaría? El mathpad. O sea, ese mathpad se cae. Usas cualquier cosa. ¿Entendés? Literalmente yo. Si tuviera que ir priorizando. O como elegiría gastar mi plata. Sería primero haciendo la inversión en un teclado así. Este teclado. Como teclado de entrada. Se nota muy bien. O sea, no lo teclea es suficiente. Pero lo poco que lo pude probar. Me gusta. Me gusta. Me parece bueno. Ahora. El anterior setup. También. Desfenestré todo el kit. Y sí. Es verdad. O sea, vale 3 mil pesos. O sea, no puedes esperar mucho. Pero si son productos malos. Son productos malos. Es así. Es tan simple como eso. O sea, yo para que se dé una idea. Empecé con cosas incluso peores. Yo empecé con el peor mouse del chino. Que valía 20 pesos. ¿Entendés? Y después con el tiempo fui mejorando. Y comprando cosas mejores. Porque siempre me gustó todo lo que es periférico. Hardware y tecnología. Entonces. Poco a poco. Me fui. Instruyendo en qué era mejor. Porque en aquel entonces. No había tanta información como hay ahora. Hoy ya sabés. Que es mejor. Que peor. En aquel entonces tenías que buscar en internet. Y no era tan fácil como hoy. ¿No? Que tenés todo como más servido. Tenés mil millones de videos tutoriales en YouTube. Entonces. A lo que voy. Es que tal vez. No se dio a entender mis intenciones con el anterior video. Que la gente piensa como. Uh. Habló súper mal de los. Del hardware ese. O sea. Del kit gamer. A lo que quería llegar es. Que sepan. Las diferencias entre un producto barato. Y un producto de alta gama. ¿Por qué es malo? ¿Por qué alguien invertiría mucha más plata? Te compras algo mejor. ¿Verdad? Y. De todas formas. Para hacer productos de entrada. Que es. O sea. Es el primer producto que te compras. Para entrar en un mundo de gaming. Por ejemplo. ¿No? En ese caso. Está muy bien. ¿Entendés? ¿Qué tal gente? Pequeña interrupción. Si les está gustando el video. No olviden suscribirse. Dejar su like. Y activar la campanita. Los dejo continuar con el video. Gracias. Lo malo del teclado. Es que casi no se puede personalizar el RGB. A ver. Ahora vamos a testearlo. Voy a sacarle acá el cosito. Loom. Se lo quitamos. A ver. A ver. El cable. Se ve bastante normi. O sea. Es un cable de plástico normal. Y corriente. No tiene mucha ciencia. Y es bastante corto. Demasiado corto. Diría yo. Debe tener un metro. Cortísimo boludo. No sé. ¿Dónde carajo se puede conectar esto? Me parece muy corto el cable. Un metro de cable. Me parece muy poco. Y además. Que bueno. El material no es el mejor. Claramente. ¿No? Ahora vamos a conectarlo. De todas formas. Para que tenga más FPS. A ver el RGB. 3. 2. 1. Y. A ver como queda. Opa. Opa. Ok. La iluminación. No. Se ve mal. Claramente. Ilumina mucho menos que mi teclado. O sea. Con el que tengo acá al lado. Lástima que en el video. No se va a apreciar del todo. También se nota que. No está bien definido. El borde de las letras. No sé si se llega a ver. Pero el borde de las letras. No está totalmente bien definido. Es como que estuvieran desgastadas desde debajo de la tecla. Y se nota esa diferencia en la calidad. Ustedes no lo van a apreciar tal vez en la cámara. Pero en persona se nota. El RGB. Bastante normal. No ilumina mucho. Sinceramente. Pero ilumina lo suficiente como para que se vea fachero y se vean las teclas. Que es lo que nosotros queremos. Así que. Para ser una iluminación básica. Está bien. Vamos a teclar. Aprovechando que ahora está encendido. A ver. ¿Qué tal está? Ok. No está mal. No está mal. Pero. Se nota. No sé por qué ahora lo noto acartonado. No sé cómo definirlo. Porque estamos hablando de lo que son sensaciones. O sea. Además de escucharlo. Lo tienen que probar. Cuando yo le digo algo acartonado. Es como que se siente pastoso. Pastoso también lo puedo llegar a definir. Alguna persona que haya probado teclados alguna vez. Sabrá a qué me refiero. Pero yo creo que también influye que es nuevo. Y al ser nuevo. Ya lo dije mil veces. Son más toscos. Al principio. Los tenés que ir aflojando con el uso. Ahí. Pupupupu. Pupupu. Pero. Bueno. No está mal. Me sorprende. Y para bien. A ver. Vamos a ver el tema de la iluminación. ¿Cómo es? Ok. Subir y bajar la luz. Funciona. Con el Función. Y las teclas hacia arriba y hacia abajo. Te cambia lo que es la intensidad de la luz. ¿Opa? Toqué algo. Este es modo de respiración. Se activó. Ok. Los distintos modos. Tiene este modo que va como. Pasando. O sea. Poco fluido la verdad. Pero no está mal. Podría ser peor. Ok. Ese es todo. Ok. Pasamos al siguiente. ¿Qué pasa? Si aprecio. Oh. Ok. Se aprieta una tecla. Se va encendiendo el sector. Está bueno. Está bueno. En teoría se va apagando todo. Pero ¿por qué queda el verde en el medio? Ahí está. What the fuck. Se prendió de casualidad. No fue que yo lo tecleé. Vamos a hacer la prueba. Si. Se había aprendido de casualidad. Tiene este modo de como semi respiración extraño. A ver que otra cosa trae. Ok. Lo mismo pero se va aprendiendo de a los lados hacia adentro. Ok. Entiendo. Esto no es RGB. Esto se le llama rainbow. Que yo sepa. La diferencia entre un RGB y un rainbow. Es que el RGB. Cada LED que hay detrás de cada tecla. Puede tener los distintos colores. En este caso. Ya están predeterminados los colores que tiene cada LED. En este caso son azules. En este caso son violetas. Verdes. Y así. Entonces se hace un efecto rainbow. Como un arco iris en inglés. Pero no pueden cambiar sus colores. Por eso es que es tan tosca la animación. O sea. No pueden hacer algo gradual. Porque no tienen otro color que eso. A ver. Ok. Tiene este modo. Y tiene el modo apagado. Perfecto. No tiene ningún modo que puedas interactuar con las teclas. Y estos no hacen nada. Ok. Me decepcionó un poco el tema de la iluminación. Ya para empezar no es RGB. Eso es mentira. O sea. Es clickbait total. Es rainbow. Se le dice a este tipo de teclado. Tampoco es un punto malo. Porque al menos está iluminado. Pero es una iluminación bastante fea. Yo preferiría que esté en un solo color. Sinceramente. En un solo color. Y se terminó. Pero si no. No podrían poner RGB en el título. Y si no ponen RGB en el título. No se vende. Porque los pibes que no conocen. Entran pensando que esto es RGB. ¿Entendés? Y no. Esto es medio una estafa. La verdad que la iluminación. Se cabe muchísimo. Se nota que es. A trozos. Se ve fea. Y los modos que tiene. No son interactuables. Y no tienen mucho más que eso. ¿Se puede ver de noche? Sí. Se ve. ¿Es feo? Sí. Bueno. El diseño es minimalista. Suma. Material es barato fuerte. No te va a durar demasiado. En la prueba del tiempo. Pero. Lo importante es que tenga unos switches buenos. Y que sea bueno de teclear. Y que no tenga ghosting. Y que tenga poco tiempo de delay. Entre la tecla y el coso. Y un montón de cosas más. Y creo que eso lo cumple. ¿Sacar unas teclas? Le sacamos unas teclas. Para ustedes. Para que las vean si quieren. Le sacamos unas teclas ahí. La verdad que para comenzar. Lo apruebo. Me parece un teclado. Bueno. Me gustaría sacarme la duda realmente. De si son o no son Cherry. Yo lo dudo. Pero si son una alternativa. Son bastante decentes. Yo creo que por 3.000 pesos. 3.500 pesos. Con envío gratis. Ojo. Está bastante bien. De hecho igual. Un detalle negativo. Pero que no tiene nada que ver con el teclado. Cuando yo lo compré. Me lo enviaron sin caja. O sea. Literalmente me enviaron. Me enviaron esto. Así como está. Con el cartelito. De mercado libre. O sea. No lo enviaron en nada amigo. Ni si. Cero protección. O sea. Me lo enviaron como estaba. Y eso. Bueno. No es culpa del teclado. Pero. Si te da a entender. Viste. Como vale tan barato. Como que les chupan huevo. El cubrirlo. Y que no se estropee. Boludo. Y eso. Para mí. Está mal. O sea. Deberían cubrirlo. Porque en mi caso. No le pasó nada. Pero hay alguien. Que se le puede golpear. O se le puede romper. O puede pasar lo que sea. Así que. Eso. Es un punto negativo. A mencionar. Pero bueno. Nada chicos. No sé que le parece. Ustedes. Si le tienen que dar un puntaje. Que le pondrían. Yo me parece. Muy buen teclado. Para comenzar. La verdad que por 3 mil pesos. Lo banco fuerte. Miren acá. Lo pueden ver. Lo pueden comparar con el HyperX de atrás. Ahora lo voy a poner uno al lado de otro. Ahí está. Ahí lo pueden comparar. Esperá. Si es español. Está la ñ acá. Están ambos de hecho. Lotartos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!